Hola a todos, soy Luis Maínez y estamos en Flashes, el programa de entrevistas de Mundo Sonoro. Hoy tenemos aquí a Vic Miraya, que viene a hablarnos de su nuevo single y a contarnos un poco sobre su carrera. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí estoy en Madrid todos los días y orgulloso de estar aquí. Muy bien. Vienes a presentar tu nuevo single, si no me equivoco, Pura Vida. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues es un single que realmente fue el primero que compuse el disco y es el único que está compuesto fuera del periodo de cuarentena. Digamos, era antes de saber todo. Yo estaba de gira con Alejandro Sanz, que soy corista de la banda, corista y saxofonista. Y escribí la canción en un hotel en Chile. Qué guay. Y nada, hicimos la canción. De estas canciones que salen como muy directas y te sale la letra, la melodía, la producción, te sale todo en un día. Y dejé la primera toma de voz ahí puesta, que es la primera en la que se quedó en la grabación. O sea, es bastante sincera y bastante momentánea. Ya ves. El título sí que me cuadra que sea antes de cuarentena porque es mucho más optimista que lo que ha pasado después. Exactamente. Y bueno, cuéntame acerca de la gira con Alejandro Sanz porque, bueno, yo creo que lo vas a contar tú mejor que... Bueno, sí. O sea, realmente es como... ¿Cómo llegas ahí? Eso hace tiempo. Está, porque eres muy joven. Entonces... Ya lo tanto. Ya lo tanto. Realmente llegué cuando, bueno, hace como cinco o seis años que estaba en la banda de Alejandro Sanz, que empecé con... Yo estaba estudiando saxo y música en general en Berkeley, en Boston. Y allá buscaban un saxofonista que pudiera cantar y me hicieron un casting y nada. Y lo pasé ahí. Directo de Boston empecé a girar por el mundo. Y claro, yo allí sí que era súper joven y flipando. De la envergadura de todo y tal. Y a la vez quería hacer mi proyecto, pero es algo que paralelo cuesta mucho de hacer. Entonces ahora me estoy centrando más en lo mío, en mi proyecto. Entraste primero entonces, digamos, a un equipo de trabajo que empezar con tu proyecto propio. Paralelo. Pero sí que cuando empecé con Alejandro Sanz, pues yo sacaba temas, pero sacaba temas que era, bueno, no sé, cuando tienes 18 años, pues lo que quieres es... No sé, yo tenía un conocimiento musical que a lo mejor me hacía como querer demostrar todo lo que sabía en grabaciones, que a lo mejor es algo que es muy denso, la producción muy cargada y tal. Y tampoco las salidas de temas no me lo tomaba tan en serio como ahora. Entonces yo sacaba temas, pero nadie los escuchaba. Sí, sí. Me resulta curioso, luego hablaremos de tu formación musical, que me llama mucho la atención. Pero estaba pensando, tú tienes una formación musical muy completa, con un instrumento además como el saxo. Y sé que tocas además otros muchos instrumentos. Sí. Cuando te lanzas a un proyecto propio que por la propia naturaleza del mismo tiene que llegar al público, lo único que te queda es cómo deconstruirte y jugar a desaprender lo aprendido. Claro, es un proceso que es bastante interesante porque cuando empiezas a sacar cosas quieres demostrar todo lo que tienes. El ego del joven también. Es como, yo sé hacer esto y esto y esto y esto. Luego ves que la gente cuando lo escucha se queda como, uff, mucha información. Entonces vas viendo que menos es más y que a veces tú tienes que hacer temas que con una guitarra y con una voz puedan funcionar. Luego la produ que le metas, pues depende del productor con el que trabajes y tal. Siempre intento hacerlo con el mejor gusto posible, pero parto de canciones que puedan funcionar con guitarra y voz y que sean canciones bonitas. Más que canciones complicadas o con mucha info o... Musicalmente. Musicalmente hablando y letrísticamente pues empecé como pensando que yo no tenía, que no podía escribir letras. No sé por qué, he pensado, yo soy músico, he estudiado música, música, música. ¿Por qué voy a hacer letras si hay gente que hace letras? Claro. Entonces pues contactado con gente que hacía letras, pero luego vi que yo también tenía cosas que decir y que cuando le enseñaba las letras a gente que yo pensaba que eran los que hacían letras bien, me decían, buena letra. Y yo, wow. Y entonces pues he seguido haciendo y con el disco de estos sí que todas las letras son mías. También. Y además tienes, yo creo que cuando dominas tanto, digamos, la mitad del asunto, siempre te llama la atención como tirar a la otra mitad. Claro, sí, sí. La parte letrística es algo súper, no sé, es súper importante. Y sí que te da un poco más de personalidad, te identificas mucho más con el tema, con el tema que estás cantando. Sí, sí, sí. Porque siempre he pensado que tiene que ser curioso como interpretar, hay en verdad grandísimos artistas en la historia que han interpretado todo el rato canciones escritas por otros y tiene que ser una sensación curiosa. Sí, y ahora creo que se ha perdido bastante el hecho de aceptar que alguien es intérprete y ya. O sea, que hay gente que son como muy buenos cantantes, que tienen un buen instrumento, una buena voz y tal, y que a lo mejor no saben escribir. Y ahora se ve como mal, ¿no? Que haya algún intérprete que no escribe sus canciones y tal. Y antes era como Nina Simón, no escribía ninguna canción. Y grandes de la música, Frank Sinatra, no sé si alguna. Poquita. Por eso, que ahora es como que todo el mundo escribe y bueno, que también tiene su parte positiva, supongo. ¿Crees que esta cuestión de que se empieza a ver mal, el interpretar cosas que no son tuyas y eso, viene un poco relacionado con el boom que ha habido del rap y de la cultura hip-hop y demás, que al final tú eres un rapero y tú escribes tu movida y cantas tu movida y tal, como llevándolo un poco al mainstream, ¿sabes? Sí, yo creo que esto ha influenciado mucho a que la gente tenga este... Yo tengo que escribir lo mío y que tampoco digo que sea negativo. No, no, no. Creo que es bastante positivo. Yo incluso me centraría un poco más, o sea, sería brutal si la gente ya le metiera más seriedad a la música. Porque ya hay gente que es como, saca temas como churros y como cosas que están, no sé qué dices. Hostia, aquí se pueden poner un poco más de cariño en las producciones y tal. Y esto es lo que la gente escucha y a mí es algo que también me molesta un poco. Te vi hace poco un comentario en Insta que comentabas algo de esto. Sí. Sí, es algo que yo que sé, el otro día estaba... Bueno, lo que dije en Insta, lo voy a repetir otra vez. Pero que puse la radio en el coche e iba cambiando la emisora y era como... Todo era reggaetón, lo mismo, exactamente lo mismo, que yo no diferenciaba las canciones y la letra era como súper chunga. Y no había manera, yo al final estaba como compulsivamente cambiando a ver si encontraba algo. Y después encontré música clásica y dije, oh, música clásica, brutal. Y yo qué sé, y otro día me pusieron un programa de Urban, que a veces me categorizan como Urban, artista urbano, que yo no entiendo muy bien. No sé si entiendo... Bueno, pues has hecho colaboraciones, ¿no? Sí, será por eso, claro. Bastante guays, además, con Patricio, Concho Marquez... Sí, pero realmente es como que entonces me pusieron, hicieron un concurso de estos, me pusieron cuatro canciones reggaetón y obviamente no sabía ninguna. O sea, fallé el concurso a tope. Pero bueno, es divertido también ver a ver dónde te meten y dónde te categorizan. Total. Pero eso, digamos que no te sientes muy cómodo con esa etiqueta, pero sí, por ejemplo, colaborando con artistas del rollo. Porque al final yo colaboro con unos artistas porque tienen algo que decir o porque me llevo bien con ellos. Yo, por ejemplo, con Juancho empecé como amistad y luego surgieron cosas. Y con Don Patricio también, pero no buscaba tanto, no quería colaborar. No decía, Don Patricio, artista reggaetón, voy a hacer un reggaetón. Claro. No, de hecho, la canción se sale un poco de eso, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Y está guay porque además se ve una faceta también de Don Patricio que a lo mejor no se ve en otros temas. Claro. Y yo creo que es una cosa interesante de tu perfil como músico que sí que yo creo que da mucho la oportunidad a que otros artistas trabajen contigo. Sí, eso es lo que me encuentro, que artistas como mucho más grandes que yo, pues yo qué sé, pues le gusta mi música y me contactan, quieren hacer cosas. Y eso para mí me hace pensar que también tengo algo que aportar en ellos y ellos obviamente también tienen algo que aportar en mí. Pero al final también quiero hacerme valer por mí mismo y por mi música y por mi estilo y por mi sonido. Por esto que hablábamos del urbano y demás, hay una dinámica que creo que está sucediendo últimamente, por comentarla contigo, que eres músico, que hay ciertos artistas de reggaetón que están intentando salirse de ahí, el caso de Bad Bunny por ejemplo, y acercarse a un género o a un cambio o a un estilo de público o algo así, que yo creo que no va a conectar nunca o muy difícilmente con lo que están haciendo. Con el último disco, el último tour del mundo, que tiene más guitarra. Sí, es como más rockero, de repente es como que ha introducido la parte rock en la industria, bueno, de repente la gente empieza también a sacar cosas más rockeras y tal. Yo lo que sí que veo es que, siendo músico también veo que hay gente, sobre todo en España, no sé si en España o, bueno, sí, yo diría en España, que tienen un caché y tienen un presupuesto bastante alto y aún así no cuentan con músicos para tenerlos en la banda, o sea, que van con el DJ y hacen play y cantan encima. Y yo digo, esto en Estados Unidos, por ejemplo, no pasa, o sea, los grandes van con los mejores músicos. Kendrick Lamar, por ejemplo, en directo es una locura, ¿sabes? Sí, sí, y esto es lo que yo echo de menos, que digo, o sea, si no hubiera presupuesto, pues lo entiendo, es más barato ir con un DJ, te tienen que pagar dos personas y ya está. Pero si tienes un presupuesto, en plan, ¿por qué no inviertes en la música en directo, en los músicos que te van? Es que ellos no lo saben, pero en el momento en que empiezan a ensayar van a decir, hostia, esto es vida. Claro, además yo creo que funciona siempre, que en cuanto tal ya es muy complicado luego volver a meterte. Sí, sí, por ejemplo, admiro bastante esto de Juancho, que a lo mejor no está en el super mainstream, pero el tío se gasta su dinero en invertir en músicos, en bandas, y esto yo creo que da un poco la chispa, diferencia a otros artistas. En tu nuevo single, por otro lado, sí que hay como ciertas cosillas del mal llamado o del bien llamado urbano, nunca se sabe. Sí, sí. Y eso, quería saber cómo tú, desde tu formación, te acercas a eso como experimento, ¿qué te llama la atención? Pues en este tema en concreto, pues también estoy, en los temas de este disco, pues estoy como explotando 100%, por ejemplo, yo lo vi bastante trap el tema cuando lo cantaba, veía el beat bastante trapero, entonces dije, pues si lo veo trap el trapero voy a meter autotunea a tope, y metí autotunea, es el tema con más autotunea en el disco. Y me gusta el efecto, me gusta como efecto, no lo usaría todo el rato, pero en este tema lo vi bastante oportuno de hacerlo, y también me gusta que cada tema tenga su... Su propiedad. Sí, yo qué sé, cada vídeo también tiene su directora, su... o director, su... no sé, estoy buscando también que sea muy variado. Una miscelánea de lo que puedes hacer. Sí, al final, a lo mejor para hacer un resumen cuesta más, o para categorizar cuesta más, pero bueno, ya esto no es mi faena. Y luego, te he comentado varias veces acerca de tu formación, pero para contárselo a los espectadores y al público, cuéntanos cómo te acercas a la música. Has estudiado en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, y cómo llegas allí, a los Estados Unidos. Pues yo, mi familia es de... bueno, todos son, mi padre y mi madre son músicos, o sea, no de profesión, de hecho dejaron la música cuando yo nací, y cuando mi hermana mayor nació, pero mi hermana también es músico, y entonces como que mi casa ha sido siempre como musical, o sea, entras en casa y la gente está cantando siempre, en el coche, viajes de coche, pues, todo a cuatro voces, como... No sé, he respirado siempre mucho la música, y a los tres años ya hacía juegos con mi madre, el piano, me tapaban los ojos, y me decía, ¿qué nota es? Y yo tenía que adivinar la nota. Qué guay ese. Sí, y he estado como viendo la música como un juego, y eso creo que también me ha hecho interesarme por otros instrumentos. Empecé con el piano, que es más armónico, yo creo que es bastante buen instrumento para empezar, te da un poco el mapa. Yo empecé tocando piano, pero luego me fui. ¿Te fuiste a otro instrumento o te fuiste? Me fui de los instrumentos. De los instrumentos, bueno. No era... Cada loco con su teléfono. Claro, claro. Total. Y sí, y luego yo que sé, mi padre era clarinatista, tenía un clarinete, pues yo empecé a tocar el clarinete. Entonces me interesé por el saxo, me interesé por el jazz, entonces estudié jazz en Berkeley, en Boston. Paralelamente, con los amigos, pues me gustaba ir de fiesta y tocar la guitarra, así como me inventaba los acordes. Y empecé como a también tocar la guitarra. Y esto, que lo he visto bastante como un juego. No he buscado nunca profes de guitarra, o sea, de saxo sí, y de piano también. Pero bueno, que esto, que estoy a gusto en cada instrumento. Obviamente no soy un súper pro de la guitarra, pero me he podido acompañar y cantar, que es lo que quiero. Y el salto, digamos, a Estados Unidos y demás. Sí, esto fue una época bastante... Claro, yo tenía grupos de pop, como guitarrista y cantante, pop-punk incluso cuando era adolescente. Y entonces a la vez estaba estudiando clásico, había algo que no funcionaba, era como... Hay cosas entre medio. Pero entré en el superior en Barcelona, de clarinete clásico, con muy buena nota, era en plan... Bueno, un 10, puedo decirlo. Eso es mejor que una muy buena nota. Mejor que es en plan, te queremos aquí, Víctor. Y yo entré y estaba como en plan, no sé muy bien por qué estoy aquí, la gente escucha... O sea, que la gente escuchaba mucho solo clásico, y ahora como escuchaba me iba afuera. Y duré una semana en la escuela. Dejé la escuela y fue un momento de replantearme muy bien qué quiero hacer. Entonces empecé con el jazz, con el saxo, que también me abrió puertas a otro tipo de músicas. Y entonces hice la prueba para Berklee y me cogieron y estuve tres meses... Hay tres años ahí. ¿De tres meses a tres? Sí, sí. ¿Tres años? Tres años, sí. Me comentabas eso, como que había un... En la escuela donde estabas, en el superior, como una serie de personas que... Como que se centraban mucho en lo clásico y demás. Yo eso es una cosa que veo también, no solo en la música, sino en otras disciplinas, como cierta gente que no tiene flexibilidad a la hora de entender el arte que le gusta, ya sea el cine, ya sea la literatura, pues en este caso la música. Claro. Y quería preguntarte tu opinión por este virtuosismo, como malentendido, clasicismo... Sí, bueno, en el clásico hay una figura bastante rara de gente que estudia horas y horas, porque realmente la disciplina en el instrumento clásico es como requiere mucho tiempo. Y a la vez, hay algo que no me cuadra, que cuando llegan a casa y terminan de estudiar todo, pues se ponen tecno. En plan, se ponen a escuchar tecno. O sea, como para disfrutar ellos, pues escuchan tecno, pero después estudian muchísimas horas. O sea, algo que no me funcionaba. ¿Sabes? En plan, que si tú dedicas horas, pues que sea la pasión que a ti te gusta dedicarle, ¿no? Y lo mismo con gente que a lo mejor estudia o escucha solo pop y dice, clásico, qué aburrido. Esto es como el decir que algo no mola cuando lo desconoces me parece bastante hipócrita. Total. Y eso me encuentro mucha gente que lo hace con el jazz, con el pop, con el... Siempre hay locos de un estilo que dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te mueves un poco? ¿Por qué no abres tus miras? Ya ve. Sí. Y me comentabas también que este tema pertenece a un álbum que estás grabando y que cada tema va a ir por un lado. O sea, que no te catalogamos en esta gente que solo va a una sola cosa. ¿Qué nos podrías contar del álbum? Pues, previamente había hecho los dos volúmenes que eran como la mayoría eran colaboraciones con Camilo, con Don Matricio, Veribas Arte, casi todo eran colaboraciones. Y aquí en este álbum me he decidido de hacer la mayoría de canciones yo solo y solo tres colaboraciones que son bastante especiales. No puedo desvelar, pero que son... Bueno, que estoy súper orgulloso de que hayan dicho de colaborar conmigo. Y en general, cada vídeo tiene un... Ay, cada single tiene un vídeo diferente, súper diferente, diferente director, diferente directora, diferente... Gente de arte, cámara, o sea, realmente... Sí, generar conceptos diferentes en cada canción. Exacto. Y el siguiente tema, por ejemplo, es como que es súper... Hay mucha densidad de producción, hay cosas... Hay muchos detalles pasando, nos hemos currado mucho los detalles. Realmente estoy bastante orgulloso. Y son temas de estos que, normalmente cuando saco temas, pues no los escucho más, porque ya los tengo rayados. Y en estos es como que me escucho. Voy por la calle y me pongo ahí como Big Mirallas. Que es algo que me da bastante vergüenza. Si alguien me ve ahí como que me estoy escuchando a mí mismo, pero me gusta... Pero es algo que yo creo que hay ciertos músicos que lo hacen bastante, ¿sabes? Es como que al final yo creo que si lo que tú haces... O sea, si tú estás haciendo algo es porque crees que eso es lo mejor del mundo, ¿sabes? Sí. Y si te gusta, pues lo escuchas, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Además, cuando estás en el mood de componer y tal, pues yo creo que va bien también escucharlo. Escucharte y escucharlo en repeat todo para ver cosas que podrían mejorar mejor. Mejorar mejor, ¿eh? Mejorar mejor. Y eso. Pero también está muy bien escuchar artistas que te inspiren, obviamente. ¿Y sigues creyendo entonces en la vigencia del formato álbum de canciones como carta de presentación o como forma de desarrollar un concepto que tú tienes en la cabeza? Sí, en este álbum realmente lo que estoy haciendo es eso. He buscado un concepto en común que se va desvelando portada a portada. Pero claro, solo llevo dos singles, pero bueno, hay algo común en las dos portadas. Sí, total. Y entonces, pues yo creo que al final del álbum, el concepto va a ser bastante de álbum, pero la manera de sacar y de promocionar, pues me tengo que adaptar un poco a lo que la gente está haciendo ahora y lo que los medios y las discográficas hacen, que es single por single. Pero sí que me gusta el tener un poco el concepto y el mismo tipo de... A las letras a verlas escritas yo, pues obviamente tienen puntos en común. Claro. Cosas que a mí me... que no entiendo, que me rayan, que quiero expresarlas de mí, de otra gente, de no sé qué. ¿Qué te raya? Pues me raya... Me raya a veces, me rayo yo mismo en cosas que me rayan. Por ejemplo, digo, ¿por qué me estás rayando esto si yo lo que quería hacer es música y ya está? ¿Por qué estoy pensando en números de repente? ¿Por qué estoy mirando ahí? Esto me raya, entonces tengo que hacer un trabajo bastante como esta no es mi faena, yo tengo que expresar mi música y no he hecho esto para los views, ni para los likes, ni para nada. Yo he hecho esto para sacarlo. Pero, claro, también estás detrás de una infraestructura que valora mucho los views y valora mucho la respuesta. Y eso también te da un poco de presión, pero me encantaría separarlo realmente. Esta es una. Pero bueno, claro, cada tema me raya cosas diferentes. ¿Y también te metes en producir y demás? Sí. ¿Estás al quite con eso? Claro, sí. Algunos temas los produzco con Genis, que es el de Pura Vida y Plan B anterior. Y algunos con Luis, que es el bajista de mi banda, que es un musicazo también. Y algunos los produzco yo solo. O sea, me gusta meterme obviamente en la producción. No me meto tanto en el beat, pero en la armonía, el bajo, las voces, todo esto lo hago yo. Sí, el trabajo de estudio. Sí, el trabajo de estudio estoy ahí 50% con el productor, o a veces más. Pero a veces algún tema decido yo tomar las riendas solo y quedármelo en el Logic. Y por lo que he podido adivinar, creo que no se puede entender o es complicado entender tu figura artística sin el directo. Tanto por de dónde vienes, que al final girar con un artista como Alejandro Sanz es una locura. Sí. De bien. Sí, sí, sí. Como por lo que estás haciendo ahora, que me resulta muy interesante y que me parece que no sucede con otros muchos artistas a día de hoy, jóvenes sobre todo. Que es que te estás apoyando un montón en directos, aunque sean grabados, para promocionar tu música y demostrar, oye, lo mío es esto. Claro, sí, al final el tema, el single así tal cual, pues se queda corto porque siempre hay un componente bastante, bueno, que lo vivo bastante, que es el live, el tocar los temas. A lo mejor el cambiar acordes. Me gusta también hacer arreglos diferentes cada vez que lo vuelvo a tocar. No me gusta tocarlo igual. Y es algo que a mí me llena bastante y creo que forma parte de mí mucho. Lástima que ahora no se pueden hacer muchos directos, pero bueno, hay dos programados en abril. Aprovecho para decirlo. Claro, sí, sí, comentalo. Sí, el 15 de abril estaremos en Apolo, en Barcelona, y el 29 estamos aquí en la sala de Independence Club. Qué guay. Club, sí. Y nada, son dos conciertos, molaría que fueran muchos más, pero de momento es lo que hay. También tu música se da al tipo de directo que hay ahora con restricciones y demás. Sí. Puede encajar. Puedes sentarte y escucharlo. Claro. Hay algunos temas que a lo mejor sí que... No, sí. Pero sí, y también mola que el sonido lo cuido mucho, el técnico de sonido es muy crack, el técnico de luces es músico, se sabe los temas, todas las marcas las tiene muy controladas y es como bastante espectacular de ver. Realmente es guay porque realmente es donde se ve exactamente el trabajo en el directo. Pues invitaremos a todo el mundo que vea esto a que vaya. Me encantaría que miras. A que vaya. Sí, sí, sí. Y la forma en la que lo entiendes, el directo, ¿juegas a modificar los temas según los has concebido o buscas como una interpretación perfecta, sabes? No, o sea, yo por ejemplo me compro cacharros, me voy comprando un teclado ahora que es bastante guapo, un sinte, y entonces pues cuando estaba grabando los temas no tenía este sinte, pero ahora tengo este sinte, entonces digo, guau, pues voy a meterle este sonido a este tema y digo, guau, mola más incluso que lo que había grabado, o más o menos, todo da igual. Pero entonces el sonido cambia según mis fricadas un poco, yo que sé, me he comprado un harmonizer que lo que hago es armonizarme la voz, esto no lo tenía en el disco, pues lo hago en el directo. Entonces me gusta un poco innovar en este sentido y que la gente cuando haya escuchado el tema en Spotify o en YouTube, pues que lo oiga en live y diga, hostia, aquí hay un arreglo diferente. El otro día además justo te preguntaba porque estaba escuchando un podcast que se llamaba Cremita, que está muy chulo, y estaban contando como lo loco que era Jack White en directo y contando unas cosas súper locas, tipo, durante una gira tenía una banda de chicos y una de chicas, cada uno con un repertorio diferente, instrumento diferente, lanzaba una moneda al aire antes del bolo y según lo que salía, hacía un bolo u otro, ¿sabes? ¿En serio? Y estaba pensando como que tiene que ser muy guay para el artista, además virtuoso, experimentar en los directos con cosas nuevas y demás. Claro, sí, realmente me falta un poco de experiencia y sobre todo me faltan conciertos para poder, yo siempre digo, me falta terminar el concierto y pienso en cómo lo podría haber hecho, o sea, justo después, cómo lo podría haber hecho mejor y me ayuda obviamente tener otro concierto después para aplicarlo, pero cuando hay dos o uno es como mierda, me falta aquí un punto de experiencia que yo creo que es esencial, o sea, una gira al final te da un bagaje y también entre tema y tema, yo estoy acostumbrado a tocar para gente, acompañar a gente, acostumbrado, he hecho giras y es lo que más, entonces entre tema y tema no tengo que hablar, es como ya habla él y yo estoy así tranquilo esperando, pero claro, en tu proyecto entre tema y tema pues tienes que decir algo, al menos no siempre, pero tienes que defenderte y si no dices nada pues se queda un silencio incómodo y ese tipo de cosas que tengo que experimentar más porque aún noto que me pongo nervioso en los directos es cuando tengo que hablar, me encantaría hasta... Pero al final es una sensación que dices como, estoy aquí... Claro, sí, pero el otro día por ejemplo hice un concierto y me noté como justamente al revés, como si estuviera en casa casi, me quité zapatos y todo... Qué chulo... Sí, pero a lo mejor demasiado, como si estuviera en casa, me equivocaba, reía... Bueno, al final también es guay creo, pero sí, sí... Y si tuvieras que definir el single nuevo, Pura Vida y el proyecto que viene ahora, así brevemente para... Dispersión, dispersión mental y... Y sí, en plan que cada cosa, cada movida es súper diferente realmente, a la gente que le pongo los temas, amigos y tal, sí que dicen, hostia, esto no tiene nada que ver con lo anterior y me gusta, sería mi manera de definirlo a lo mejor. Bueno... Pues eso, animamos a todo el mundo a que escuche Pura Vida, a que esté atento de lo que viene ahora, del disco, y encantados de tenerte por aquí. Muchas gracias por tenerme. Nada, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.